¡Suscríbete! Que la inocencia me juraba estar de suerte Cuando el destino sí sabía lo que venía Quiero que me villas y al irme Te provoca que aún me quede y te pueda comentar Que son solo tus palabras las que rigen Y que hacen que mi ego se derrita un poco más Que tenga suerte y puedas comprenderme Cuento las horas y minutos cada día Y tú te pierdes en la cruel monotonía Que tenga suerte y puedas comprenderme Cuento las horas y minutos cada día Y tú te pierdes en la cruel monotonía Amor